hola gente estamos de nuevo en un nuevo video de bullet fort que vamos a ver el mapa de park como veis como empieza la temática hoy o es parking park creo que lo ponen para ver si pues vamos a verlo voy a poner en modo espectador esta soy yo muriendo que bien se ha quedado en pompis bueno mira mira cómo queda así oh my god sí voy a hacer una cosa a ver si puedo ahí tenéis el mapa de park no sé si se mueven los árboles pero bueno tenemos ahí esto y aquí tenemos el interior y pues bueno ahora vamos a jugar una partida en este mapa vale y los pondremos acá para que no se vea tan aburrido hablar de vez en cuando así que bueno nos va primero tenemos que encontrar una partida con este mapa sí que mira aquí ya no hemos encontrado bueno pues voy a poner música y espero que os guste entonces yo yo aquí en mi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tengo que aprender a jugar! Y todavía en este mapa no me controla bien... ¡Oh no! ¡Gracias! No, no, me está creciendo para atrás, es que yo aquí no ve nada Bien No me digas ¿Qué es eso? No me digas Pero no me digas No me digas No me digas ¿Qué soy hermano? ¿Qué am I hermano? ¿Qué? ¡Ahí no me veo! No, Dios. ¿Qué? ¿Qué le tracuta? Ay, Dios. Voy Ah, te veis, pero Qué bueno Sin yo querer Se me ha lagueado o algo Ay, no, conchernad 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, nos vemos en el próximo video Chao, chao